Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo predico, y no me canto de predicar. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre.